y usted como le gusta revolvido punto revuelto a mí me bueno y va a agarrar más sabor a la barra como que no están de acuerdo lo que están haciendo hasta la vez y la deis y le como en serio hiciste eso vez y como en serio dice de cuáles tiene sólo de de ayote con que es apenas de medos de solo de queso no voy a decir que vayan a la de aquí no voy a decir de la siguiente porque depende porque así como nosotros no solamente nos dio un ingrediente nosotros nos dedicamos solamente a ese y es que yo me acuerdo que la vez que hicimos pupusas nosotros todos teníamos separado por eso no nos quedaron 10 pero teníamos llegar a alguien y le pide una pupusa de puro ayote ayote sin queso en el caso de ella siento yo de que está bien porque acordate que ahí vaya ya va bien mezclado el queso con el ayote entonces cuando haga la pupusa le va a quedar ya mezclado adentro pero si lo pone aparte a veces cuando comprobar la pupusa en un lado te queda sale que solo queso y en otro sale solo ayote entonces como cuando se hace la revuelta que le echan los poquitos así los ajá exacto un poco de frijol a un lado y luego te sale solo el chicharrón en otro en cambio de comer la pupusa de ella era ayote con queso o solo ayote yo he visto también que hacen eso bueno dijimos la verdad que nunca le mencionamos que a ustedes no pues sí pero queda acuérdense que ayote es más como más natural sí pero yo pensé que solo ayote yo he visto cuando hacen pupusa así los poquitos de cada cosa no importa que la coman mucha bulla hace pues sí vaya entonces dice el diablo que no sé qué que la cocina aquí aquí yo te voy a explicar algo aquí fuera de la cocina sí que la baja yo le dije mucha bulla no le hacen nada no le hacen nada Max la defiende niños no la maten no se la coman por eso ya la van a hacer traspasada no pasa nada si se defiende y no le hace nada traspasenla traspasenla Max defiende a su mujer pues entonces ya vamos con la pupusa sí o no así le va a tocar a la vez y después con el mecánico así ya va a ver así ya va a ver es que solo la voy a ver no a ella no le gusta que se la huelan nomás es que te ponele un calzón vaya chica yo le puse uno de 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 la en la es entonces sirena ya puede empezar hecho algo, cocinado algo yo creo que calentaron fíjense que si está rico como para una tortilla les dice ahí para que puede quemar si yo antes cuando yo tenía como 15 años yo echaba con puso en el mercado ahí va con la paja, llamen decía que era pescador, que trabajaba y no sé qué y aquel día una persona de la barra la vino a descubrir y después yo me pasé a la pesquería pero ahí no hay mercado pero ahí no me hizo tan bien a mi lo único que me dijo que era mañoso si, de la barra era uno de los mañosos entonces yo cuando no, con ese pero cuando ese diablo así te pasó te preguntaron en donde trabajabas en el mercado se me estruena jalando bulto no, es que me dedico a robar carteras no, es mentira no le creas que don Peña es mentiroso es que ni el chiste te dije esto, miren esto se moja un poquito porque ¿con qué se moja? aquí se moja porque si se moja con agua y hay agua aquí, si me moja mi amor hasta con miedo le dice mi amor que no, con aceite es limpia porque si no sabéis yo la había limpiado con aceite solo le pasas el trapo y ya esto es para sacar esto me dejó la guadita para acá lo negro imagínate, tenés que pasarte un trapo con aceite o diablo si las otras planchas ya la encendieron ¿qué pupusa van a hacer aquí? aquí pueden hacer las de las de revuelta es que dos pupuseras por plancha esto fue lo que yo dije para que le dijeran una amistia a Gladys no o sea que aquí en una mitad echan ustedes dos y en otra amistia echan otras dos y en aquella una amistia echan dos y otra amistia la mexicana con la Gladys pero aquí falta un grupo aquí falta un grupo chica la Bessi ah la Bessi y la Chiclin que nunca terminaron a su salsa porque echaron más agua que a ver qué no, eso no lo quiero probar no, no podemos enfermar imagínense si a la Alejandra se le bajó el potasio por una diarrea que tuvo que no puede esperar nosotros y comemos pupusas de la Bessi vamos a ver un poco de que los cuatro bueno a mí la Bessi me dio que el Doc le había dicho no Esa es la bácila que dijo. O sea, es que no puede creerlo. Entonces, gente va por el contagio. Es algo más grande. ¡Vaya! Oh oh, mira. Ya está lista para la primera. ¡Ahí! ¡Vuela! ¡Metida! ¡Vuela! ¡Vuela! Que sos una cochina de por andar comiendo comida ¡Vuela! ¡Vuela, Xucathe, Te Dió Diarrea! ¡Vuela! Yo niño, ¿o qué hablar aquí? ¡Qué curso crónico! ¡Calmate! ¡Diablo, Me llaman a mí! Deate, Diablo, que sin pasa ponga apodo para vos, curso crónico. ¡Cuánto dur a This Concurso! ¡5 días camarada! 15 días y que era que tenía por bacterias por arte de magia se quitó entonces qué onda yo feliz porque todo en hecho bien va y vamos a ver a la leche la pupusa como les va apúrese de si la picha y hagan dos tortillas le echan la que la bachada en medio después una dos tortillas así hace en guatemala pupusa pero el que toma más experta en pupusear la avi la alejandra la mexicana la fátima la fátima con la corina la la gladi y porque sólo la vez y la desembarra y así no sirven a la vez y si están buenas a la vez y una que estuviera pero yo quiero la primera propuesta y ustedes pues ya lo ayudan a nadie necesito que me explique también el proceso de cómo se hace la pupusa ya para palmear la ok la masamos después se le hace el huequito para meterle lo que tiene que llevar que es el chicharrón el frijol el queso después la doblamos la doblan como julio pues hoy nadie le dice el diablo que si va a hacer la tuya o iba a hacer la o de verdad iba a hacer una porque aquí no hay lástima de echarle qué poquito frijol qué poquito que son no aquí va con ingredientes con bastante ingredientes entonces puede ser que esto no está hinchado no está hinchado por masa no esta lleva bastante estaba bien rellenita de masa o sea que la nadie le hicieron con amor o sea que dice el diablo de voz que ni quiera hacer una pupusa poder no se lo quiere jajaja todos los delitos así es jajaja no lo haces de nosotros no lo haces de nosotros vale hasta ponerle señas que es mía la de ponerle diablito no el trapo no es para ese tipo de cocina Lo que va a quedar ahí es pegado, chicharrado ¿Sabes lo que me está diciendo? Guantes Dale que respira ¡Eso es mi bubuzola! ¡Eso! ¡Eso!